Hola Melissa, no la has visto de tu prima Jennifer, la ando buscando por todo lado y no está No Bombón, Jennifer no está Pero me dijo que iba a estar aquí y resulta que ahora no está No, ella no está, pero yo sí estoy y yo te puedo atender ¡Bravo mi amor, bravo! Pasaste la prueba ¿Prueba? Sí mi vida, la puse a mi prima en nuestro cuarto para que te seduzca y ya vi que no caíste Saliste corriendo, te amo mi vida Te amo, te amo